Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como os adelanté en el vídeo anterior, hoy os traigo una reseña de Circe de Madeleine Miller. Me apetece mucho hablar de este libro porque ha sido uno de mis favoritos de este mes y creo que de lo que llevamos de año. Y sé que se ha hablado muchísimo de este libro en las redes y que lo han puesto por las nubes, cosa que muchas veces detrae al lector, o por lo menos me pasa a mí, que si se habla demasiado bien de un libro suelo marcar cierta distancia y sentir cierto de recelo, pero creo que en esta ocasión está justificado. Y nada, en esta reseña quiero contaros mis impresiones sin desvelar muchos detalles de la trama, así que vamos allá. La historia es una reinterpretación de Circe, un personaje secundario, pasajero, dentro de la odisea de Homero. He leído muchas reseñas que definen este libro como una especie de reinterpretación feminista de la odisea, pero me parece que esto no es del todo correcto, porque lo que ha hecho Madeleine Miller es tomar un personaje secundario e hilar toda una historia de principio a fin. Es decir, aunque su encuentro con Odiseo suponga cierto punto de inflexión en ella, no es toda la historia. Al final, esta novela es la historia de un personaje que lucha constantemente contra la adversidad para buscar su propio hogar y labrarse su propia identidad. Pero bueno, antes de adelantar me los pongo un poquito en contexto. Circe es la hija del titán Helios y de la Oceania de Perseis, y al principio del libro vive en el palacio de su padre con el resto de su familia, que la desprecia constantemente por su aparente torpeza y también por su aspecto físico. Y en ocasiones se nombra sobre todo su voz, que parece ser que es frágil y que tiene ciertas connotaciones mortales. En cualquier caso, en cierto momento se descubren sus poderes como bruja y su padre los considera una amenaza, ante lo cual decide exiliarla a la isla desierta de Ea. Al tratarse de un personaje inmortal y que vive en el exilio, creo que por una parte es complicado ponerle punto final a la historia y por otro lado hacerla lo suficientemente envolvente como para que no resulte aburrido para el lector. Sin embargo, aunque el libro no tenga un ritmo trepidante, hay algo que te anima a seguir leyendo. Y al final, a pesar de ser un supuesto personaje secundario, se codea con tantas figuras de la mitología griega que indirectamente también sirve esto para rememorar o conocer por primera vez alguna de estas historias. Es decir, la autora no solamente escribe pasajes muy conmovedores y envolventes sobre las emociones de Circe, sino que mantiene una coherencia y una cronología interna impecables. Y menciono esto porque precisamente este mes leí un libro sobre mitología griega como introducción, y aunque sí que informaba, vi que era muy fácil perderse entre nombres, genealogías y mil detalles. Y sin embargo, Miller es capaz de guiar al lector por cada una de estas historias, como por ejemplo, la oposición de Prometeos a Zeus y el castigo de este, la transformación de Scylla, Hasón y los Argonautas, y evidentemente también el encuentro de Odiseo y de Circe. Y bueno, no digo más para no desblararte desde la trama, pero lo mejor de todo esto es que el libro se disfruta perfectamente, conozcas o no a los clásicos. Si no los conoces, pues es una experiencia más envolvente porque estás descubriendo estas historias por primera vez. Y si sí los conoces, también es interesante ver los matices que ha introducido la autora. Aunque hay acción y algún que otro giro en la historia, creo que este libro se centra sobre todo en el desarrollo de sus personajes, porque al final la trama es el viaje de autoconocimiento, de Circe. Circe es inteligente, es tozuda y es ingenua, y es precisamente este desequilibrio y su exilio lo que define sus fortalezas y sus debilidades. Y sí, el exilio es un alto precio a pagar por desafiar a los dioses, pero son estas circunstancias lo que le permite por fin conocerse a sí misma, porque está exenta de las expectativas de los demás. De hecho, el enfoque de la autora es lo que me ha parecido más atractivo del libro, porque su objetivo es crear un personaje complejo y lleno de matices, además de arrojar algo de luz a las cualidades que se han preservado del personaje a lo largo de los años, sobre todo las que tienen que ver con sus poderes. Es decir, ¿de dónde surgen estos poderes? ¿Y por qué transforma a los hombres en cerdos? Y me parece que la naturaleza de este poder es la clave del temor de los dioses. Al final, es un poder que está despojado de cualquier cualidad divina y que simplemente funciona por su voluntad y por su arduo trabajo, con lo cual no es algo que puedan fácilmente arrebatarle. Es también interesante ver el estudio que realiza la autora sobre la divinidad o inmortalidad en comparación con la humanidad, y sobre todo lo es ver cómo Circe poco a poco va decantándose por las vidas humanas, precisamente porque están llenas de imperfecciones. Y a lo mejor esta es otra razón por la que resulta atractiva esta lectura, porque lo que hace Miller en un segundo plano es estrechar las distancias entre estos mitos y la actualidad, con lo cual esta historia, que ya era conocida, llega a nuevos lectores y sus temas atemporales resuenan más que nunca, como por ejemplo la misoginia, el abuso de poder, el desamor, el duelo, etc. Y eso es todo. Para acabar, os recomiendo encarecidamente esta lectura, tanto por su estilo como por la trama. Os dejo toda la información de este libro en la cajita más abajo, junto con la reseña que publiqué esta semana, aunque bueno, es simplemente complementario a lo que digo aquí. Y el único pero es que todavía no está traducida al español, pero bueno, espero que pongan remedio a esto pronto. Y si soléis leer en inglés y no estáis seguros si os animáis o no con este libro, ya os digo que el estilo de esta autora no es para nada recargado ni tampoco emplea un vocabulario complicado o excesivamente arcaico, así que dadle una oportunidad porque de verdad que es una gozada. Contadme en los comentarios si habéis leído este libro y qué os ha parecido y sobre todo me interesaría que me dijerais si habéis leído la primera novela de esta autora y si la recomendáis, porque bueno, ahora sí que tengo ganas de leerla. Y nada más por mi parte. Muchas gracias por ver el vídeo, no olvidéis suscribiros si queréis ver más vídeos como este y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!